Hola a todos, bienvenidos a Nihongo Manabu, el día de hoy vamos a continuar nuestros estudios ahora con la lección 9 recuerden es la lección 9 de acuerdo a cómo lo va presentando mi Nano Nihongo de repente tú estás siguiendo de otra forma tus estudios de idioma japonés, tienes otro material de idioma japonés yo creo que fácilmente podría servirte también este material porque voy a mencionar los conceptos que es lo que vamos a tratar aquí de tal forma que no importa cómo tú estés siguiendo tus estudios, igual este contenido te va a ser de gran utilidad por otro lado recuerden que yo no voy a presentar ningún material de mi Nano Nihongo directamente lo que yo hago es una explicación de la gramática, no tanto con la intención de que finalmente puedan ustedes aprobar su curso o desarrollar bien sus ejercicios, no, de hecho les va a llegar para eso pero no es ese el objetivo el objetivo es que utilizando la gramática que presenta este curso la capacidad comunicacional, la capacidad comunicativa de ustedes mejore que puedan entender lo que escuchan, que puedan tener facilidad para expresar lo que desean, el mensaje que quieren comunicar finalmente ¿verdad? entonces ese es el objetivo de este curso yo espero que esté siendo del agrado de ustedes la última vez que he contabilizado ya somos 423 suscriptos suscritos al canal, eso me emociona, yo ahí voy contando de uno en uno me alegra, me alegra mucho cuando veo cómo va progresando nuestro canal trato de hacerlo de la forma más, no sé, entretenida, interesante pero sobre todo presentarlo de una forma que realmente les sea a ustedes de utilidad que ustedes tengan el idioma a su alcance la comprensión del idioma, la facilidad para comunicarse en este idioma de la manera más correcta entonces si ese objetivo se está cumpliendo te invito y te pido que me regales un like que te suscribas al canal y que actives la campanita por supuesto para estar atentos a los videos que vamos a continuar compartiendo en adelante muy bien, dicho esto vamos a estar viendo entonces esta elección 9 la primera parte y lo que vamos a estar tratando el día de hoy es un uso de la partícula G ya hemos visto nosotros un uso en la lección 8 la partícula G se presentó como conector entre dos oraciones para contraponer la idea de una forma paradójica si se quiere o contraponiendo, como ya lo mencioné dos ideas, una buena, una mala una positiva, otra negativa esa fue la forma en que lo vimos la vez anterior ahora va a tener otra función en la partícula G esta función cumple la siguiente estructura o expresión vamos a mencionar al tema con la partícula UA que no es obligatorio no es necesario, no es indispensable porque recuerden en japonés también tenemos como un español lo que se entiende como el sujeto tácito ¿verdad? ya está en el ambiente ya está en el contexto todos sabemos de quién o de qué estamos hablando y entonces no es necesario mencionarlo pero si lo mencionan también finalmente no hay problema y la partícula G nos va a servir a nosotros para indicar un aspecto del tema una particularidad podemos llamarlo así de tema lo que vamos a ver en esta ocasión esas particularidades que estamos mencionando tienen que ver con los gustos destrezas capacidades y tenencias o posesiones de tema parte del vocabulario que vamos a utilizar son algunos adjetivos y un par de verbos los adjetivos que tenemos de este lado gustar se entiende como no gustar pero es un poquito más fuerte que simplemente no gustar gustar es ahora ustedes me dirán pero gustar en español es un verbo es cierto pero en japonés no es un verbo en japonés se lo considero un adjetivo es un adjetivo na sukina sukina hito sukina ryori sukina tabemono sukina ongaku etc se lo considero un adjetivo adjetivo na y kirai que como les decía se puede interpretar como no me gusta pero directamente es un rechazar despreciar repudiar incluso si estamos en ese tipo de situaciones es un poquito fuerte el kirai una vez más insisto dependiendo del contexto la situación la forma en que se diga ¿verdad? puede ser un poco fuerte y estas dos son adjetivos na también tenemos luego jōtsu y jeta jōtsu y jeta jōtsu y jeta aquí jōtsu es ser hábil o como lo manejamos en nuestro español ser bue no diestro hacer algo con destreza con mucha habilidad en tanto que jeta es lo contrario ser torpe no tener destreza no tener habilidad luego tenemos wakaru aquí ya al final wakaru y aru wakaru o wakarimasu en la forma masu aru arimasu en la forma masu también es aru wakaru es entender comprender y el aru es de tener haber o tener en esta ocasión lo vamos a ver como tener entonces tenemos dos adjetivos que nos hablan de gustos tenemos dos adjetivos que nos van a estar hablando allí de destreza van a estar mencionando destreza wakaru podemos entenderlo como un adjetivo de capacidad tengo la capacidad de entender algo y aru lo vamos a tener como un verbo de tenencia o posesión es el haber ese aru que está allí es haber pero ahora les decía vamos a tenerlo como tener que también es esa acepción tiene esa acepción tener entonces veamos lo siguiente en estas oraciones que les he expuesto como ejemplo tenemos como tema a watashi a primera persona watashi es primera persona watashi va luego todo esto que tenemos aquí origami saka ryori gita nihongo pasokon todos estos pueden ser considerados aspectos particulares respecto al tema a que me refiero vamos a suponer que este es mi mundo el mundo de watashi ¿verdad? watashi entonces aquí tenemos que este universo en esta ocasión se va a llamar watashi ¿cómo señalamos nosotros ese universo? ¿cómo lo llamamos? ¿con qué partícula lo señalamos? con wa watashi wa y luego hay unas bueno el universo de watashi tiene muchos aspectos muchas particularidades muchos sectores vamos a hacer una pequeña repartición aquí dentro de este universo ok y habíamos mencionado nosotros es saka vamos a poner por aquí entonces acá luego habíamos mencionado también ryori ¿verdad? ¿qué más puse yo por allí origami puseo puseo el ejemplo, ahorita mismo aso, paso, como iritanan cha, paso, como iri, chao también había puesto por ahí paso, como asoda mi hongo, ahuaharu cha, mi hongo mi hongo esto, creo que es todo lo que había puesto por allí creo que sí, y puede haber algún otro aspecto, hongaku, por ejemplo que es música, que se yo pero todas estas son áreas particulares segmentos de todo el universo que soy yo, Toshiro en este caso o primera persona en cualquier situación ok cuando yo quiera referirme a alguno de estos aspectos de forma muy particular y directa entonces es allí donde yo voy a usar la partícula Ga Watashi wa el universo yo amplio, grande tiene muchos sectores y cuando yo quiera referirme a alguno de esos sectores en particular para mencionar que es algo que me gusta o rechazo que es algo en lo que soy bueno diestro o soy torpe que lo entiendo o que poseo esos detalles esas particularidades como estoy mencionándolas vamos a señalar con la partícula Ga vamos a referirnos a ese área en particular con la partícula Ga ok hasta allí entonces yo tendría la mitad de la expresión verdad entonces yo puedo decir Watashi wa origami y entonces origami ga tendría que mencionarlo vamos a cambiar el color negro para que se veste lo mejor Watashi wa origami ga suki aquí no le he puesto yo lo estoy dejando así como si fuese una manera coloquial suki desu si acaso Watashi wa origami ga suki desu Watashi wa Asakaga Kiraides no sé por qué jamás me gustó el fútbol ya luego de un poquito mayor tengo ahorita 49 años un poco mayor ya me llamó un poco la atención seguir los partidos un poco los mundiales de pronto pero igual no es de mi preferencia no es lo que si me ponen allí para jugarlo mucho menos pero bueno entonces Asakaga Kiraides no soy experto en cocinar Ryori es cocina cocinar se refiere a cocinar no soy un experto pero creo que me defiendo bastante bien me gusta y creo que por allí las cosas que hago generalmente gustan aunque a veces he dicho cada locura también que es bueno pero pero me gusta me gusta tocar la guitarra aprendí creo que a la fuerza no sé si a la fuerza o por por terquedad de repente no querer hacerlo lo hago como pasatiempo pero sé que soy torpe con la guitarra el idioma japonés lo entiendo lo entiendo ahora lo enseño me gusta enseñarlo es algo que entiendo entonces ahora lo enseño es algo que hay que hacer que hay que hacer hay que hacer computadora gracias a ellos que puedo llevarles estos videos y todo va de esa forma como les decía este Watashi wa no es necesario de hecho cae pesado recuerden que los había mencionado cae pesado a cada rato y de hecho si es que ya sabemos que de mi persona o de alguna otra persona de quien se está hablando pues no se hace necesario mencionarlo salvo que hayamos estado hablando de alguien o de algo cambiemos de tema y entonces si hay que introducir ese nuevo tema con la partícula si ya estamos en ese contexto pues no se hace necesario entonces recuerden en estos tres aspectos es que lo estamos viendo tres, cuatro aspectos gustos habilidad destreza capacidad y tenencia posesión en realidad más adelante podemos nosotros verlo de otras formas estudiarlo de otras formas me refiero a la partícula Gá tiene más usos todavía pero como les menciono en este orden de acuerdo a Mignano Nihongo el orden de Mignano Nihongo pues son estos aspectos los que vamos a tocar en esta ocasión ahora bien tenemos también me gusta esto me gusta aquello soy bueno en esto soy bueno en aquello entiendo esto tengo aquello como preguntamos como se realiza esta pregunta una vez más vamos a utilizar nosotros el pronombre interrogativo dogna dogna lo vimos en la lección 8 pero dogna estaba en la lección 8 más para pedir o para preguntar por características para pedir que se califique algo ahora este dogna vamos a utilizarlo o se va a entender como un que o cual de un conjunto de cosas este dogna se coloca antes de los sustantivos que vienen siendo esa gama o ese conjunto de posibilidades de las cuales nosotros podemos escoger o sobre las cuales podemos referirnos ¿sí? ¿qué tipo de sustantivos son los que vamos a usar? por ejemplo sports deportes claro deportes es toda una gama ¿verdad? tenemos el fútbol que les había mencionado natación básquetbol que se yo es toda una gama riori comida podemos nosotros hablar de la comida italiana comida japonesa comida peruana diferente tipo de culinaria ese riori va por allí platos de comida culinaria de luego hemos puesto por allí gaikokugo gaikokugo kotoba también lo vamos a ver gaikokugo idioma extranjero ongaku ongaku música entonces tenemos muchos idiomas extranjeros tenemos muchos géneros tipos de música a este tipo y no solamente estos sino que a este tipo de sustantivos nos referimos cuando hablamos de un sustantivo que representa un conjunto de cosas ok por ejemplo hace un momento nosotros hablábamos acerca de el deporte el fútbol a mi no me gusta el fútbol entonces nosotros podríamos preguntar tona de frente directamente con nuestro interlocutor sabemos a quien nos estamos dirigiendo a menos que queramos hablar de una tercera persona pero si es con nuestro interlocutor podríamos nosotros preguntar directamente tona sports tona sports que es que es lo que le estamos preguntando dependiendo del contexto dependiendo de la conversación esta pregunta podría tener como que dos interpretaciones tona sports gasequiresca podría ser que tipo de deporte te gusta y entonces podríamos responder nosotros que nos gustan los deportes tranquilos nos gustan los deportes de aventura que se yo verdad o se puede entender también como que deporte te gusta que deporte de todos los deportes que hay cual te gusta de todos los que hay que deporte es el que te gusta y entonces podríamos responder nosotros bueno chicos si les gusta el fútbol que es lo más común de repente perdonen que esté estigmatizando así pero podríamos decir sakaga suikides y como ya les he mencionado en alguna otra ocasión normalmente la partícula de la pregunta es la misma que se va a utilizar en la respuesta ¿sí? ¿donna spots ga suki desu ka sakaga suki desu o de repente nosotros podemos preguntar con ¿donna gaikoku go? gaikoku go bueno me faltó el go por aquí vamos a ponerlo para que no nos falte nada ¿verdad? gaikoku go ga wakarimasu ka ¿cierto? wakarimasu ¿donna gaikoku go wakarimasu ka que idioma extranjero entiendes y ya depende de lo que ustedes entiendan ¿verdad? lo más clásico de repente sea ego eso de cara franzo mua lo mejor franzo o o no o o n Son diferentes formas en las que podemos nosotros responder, ¿verdad? Hasta aquí, entonces, de esta forma funciona. ¿Qué tipo de deporte? ¿Qué deporte? ¿Qué comida? ¿Qué idioma extranjero? ¿Qué música es la que te gusta? Entonces, ahí usamos el ga. Ahora, por supuesto, si es que estoy hablando con mi interlocutor, directamente me dirijo a él. Pero si estoy hablando de una tercera persona, podríamos nosotros decir de repente, okazan wa desu, ¿ne? Y se entendría como tu madre. Oca-san wa donna ongaku ga suki desu ka? Tu madre o a tu madre, ¿qué música le gusta? Y lo mismo, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de música. Enka-barra, doi-yara, ano, jatsu,とか, ano, rock,とか, ¿ne? O, de por tanto, vamos a poner por aquí, enka. Enka-ga. Suki desu. Enka-ga suki desu. Le gusta enka. Enka es de música tradicional. Entonces, allí ya hacemos hincapié, estamos enfatizando que estamos hablando de esa persona en particular, ¿cierto? De esta manera funciona el donna que se presenta en esto. Pero cuando ustedes están conversando con una persona de Japón, con un japonés, japonesa, entonces pueden mencionarle de esta forma, ¿no? Oca-san wa donna ongaku ga suki desu ka? Y de repente su interlocutor les dice, ah, oca-san wa ne, so desu ne, ano, shizukana ongaku ga suki desu ne. Y, ustedes dicen, no, es que yo te quería preguntar por qué género de repente, ¿no? No qué tipo, sino qué género. Entonces, le pregunten. Yaru-ku toka, barado toka. Ah, so desu ne, ano, enka ga suki desu ne. Entonces, de repente, ustedes por ahí, ah, ya, entonces. Entonces, por ejemplo, el rock o las baladas, dependiendo de cómo vaya surgiendo la conversación, la otra persona entenderá el contexto o de qué tipo o de qué cosa le estaban preguntando y ya también entrará en conversación, ¿no? Enka ga suki desu. Y de pronto viene la pregunta, ¿no? ¿Y tú y a ti? Entonces, yo ya sé, o todos ya sabemos en qué contexto estamos y todos van a empezar a responder por allí. Es así de fácil. Y de repente, por allí hay un señor que se llama Tanaka y alguien le dice, Tanaka-san wa? Y Tanaka-san va a saber que le están preguntando, no por el tipo o características, sino por el género. O sea, ya estamos en ese contexto de género de música. Y ya todos van a ir por allí. ¿Ok? A eso nos referimos con que este dogna puede tener dos formas de entenderse, pero cuando ya estemos en el contexto, cuando ya sepamos todos de qué estamos hablando, va a ser bastante más sencillo. Por último, tenemos adverbios de grados y cantidad, grado y cantidad. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, entiendo mucho, entiendo muy bien, una forma de grado, es lo que vimos en la clase anterior, el totemo y amar, y también son una suerte de grados, ¿verdad? Me gusta mucho. Entonces, pero ahora lo vamos a ver más por el lado de este agredo de grado con verbo. ¿Sí? Puede ser también por allí usados con algunos adjetivos, pero aquí vamos a verlo con verbos. Este grado se usa con verbos que expresan capacidad, ah, tenencia, se me escapa por aquí. No, no va a ser con tenencia, ¿no? Es solamente con capacidad, verbos que expresan capacidad. Como es el caso de wakarimas. Para decir que entiendo mucho, entiendo más o menos, entiendo poco, ¿verdad? Y ponemos así grado, ¿qué tanto puedo hacer algo? Y los adverbios de cantidad, que se van a usar en este caso, específicamente con el verbo arimas, para dar a entender qué tanto tenemos. Ya es algo cuantificable. Ya no es en una escala, a ver, en una escala, ¿qué tanto? Sino que ahora es lo cuantificable. ¿Cuánto tengo? ¿Sí? De esa forma vamos a utilizar los de cantidad. ¿Cuáles son estos? En el caso de grado, tenemos nosotros el yoku, yoku, que lo vamos a usar cuando entendemos bien. ¿Ok? Por ejemplo, 私は日本語がよくわかります. 私は日本語がよくわかります. Algo importante es que el adverbio va con el verbo, y los adverbios no llevan partículas. Recuerden, esto es importante, a los adverbios no les pongan partículas. Entonces, nihongo ga, estoy hablando del idioma japonés, yoku akarimasu. Entiendo bien el idioma japonés. Dai tai wa karimasu. Como dai tai wa desne, más o menos desne. Más o menos. Aunque, en el caso de la comprensión del kanji, de ese dai tai, se escribe el kanji de grande, y se le pone el kanji de cuerpo. ¿Sí? Dai tai se leen estos dos kanji. Entonces, lo que estamos hablando es que entendemos más o menos, pero más que menos, como a veces decimos, ¿verdad? La parte más grande, la mayor cantidad. ¿Sí? La mayor comprensión es la que tenemos. Dai tai wa karimasu. Y por último, tenemos sukoshi. Digo, por último, en lo que son expresiones de afirmación. Sukoshi. Sukoshi ya es poco. Sukoshi wa karimasu. ¿Ok? Entonces, este yoku, dai tai y sukoshi se utilizan de manera afirmativa, con expresiones afirmativas. Y, en lo que son las expresiones de negación, vamos a tener el amari wa karimasu. Y el zen zen wa karimasu. ¿Ok? Estos ya lo habíamos visto nosotros en la lección 8. Acá también seguimos utilizando los mismos. Recuerden, así como antes, aquí también, este amari y zen zen solamente se pueden utilizar con expresiones negativas. Por ejemplo, watashi wa nihongo ga amari wa karimasu. Yo no entiendo mucho del idioma japonés. Perdón, en un pequeño accidente se me cerró un poquito la garganta. Continuemos. Entonces, el amari algunos les van a decir y es correcto, que significa un no mucho. Yo suelo decir que es un mucho también, pero en expresiones negativas, porque el no entiendo ya está aquí, ¿verdad? bakari masen. Bakari masen, no entiendo. No mucho, no entiendo, ya sería raro, ¿no? Si amari es el no mucho, no mucho, no entiendo, queda un poquito extraño. Entonces, no entiendo, bakari masen, no entiendo mucho. Pero este mucho, el amari, es solamente para negaciones. Eso es lo complicado que puede parecer el amari. y el zenzhen ya es en absoluto nada, para nada, ¿verdad? Por ejemplo, watashi wa ano su desu ne, en fransugo nandesu ne, watashi wa fransugo ga zenzhen bakari masen. Justo ahorita mi hijo en el colegio está llevando el taller o el curso de francés y a veces lo escucho, escucho a la profesora por ahí y no entiendo, la verdad, está escrito una cosa, leo otra cosa, tiene una pronunciación bastante complicada. Para mí, el japonés es lo máximo, ahí está escrito y así se lee y punto. Ok. Y en los de cantidad, pues tenemos takusan que es mucho y tenemos sukoshi que es poco. ¿Y cómo se dice más o menos? Pues, la verdad es que no hay más o menos, ¿no? Yo tengo más o menos, o tengo o no tengo. Tengo, tengo mucho, tengo poco, pero tengo más o menos, no, no, no cabe, no cabe o más o menos. Entonces, por ejemplo, me encantaría, me encantaría poder decir esto, ¿no? Watashi wa okane ga takusan arimasu. Yo tengo mucho dinero. Watashi wa okane ga arimasu, sería simplemente tengo poco dinero. Tengo poco dinero. Pero, como que el uso de sukoshi, tanto en sukoshi o karimasu, del lado izquierdo de grado, perdón, y sukoshi arimasu, del lado de cantidad, estoy diciendo de una forma positiva, afirmativa. Sukoshi bakarimasu, entiendo, entiendo poco, entiendo. Sukoshi arimasu, tengo poco, pero tengo. Sukoshi arimasu. Y en la parte de la negación ya funciona igual que en el caso de gra. Watashi wa okane ga amari arimasen. No tengo, no tengo mucho. Senzen arimasen. Watashi wa okane ga senzen arimasen. Yo no tengo nada de dinero. ¿Ok? Y, para el caso de destreza, que es el caso de totemu, por ejemplo, vamos a utilizar el perdón, el yosu, vamos a utilizar totemu. En mi hongo, origami, origami kanah? Origami ga, totemu yosu desu, totemu yosu desu, soy muy bueno en origami. Origami ga, totemu suki desu, totemu, totemu suki desu, me gusta mucho. ¿Sí? Por eso es que no los mencionamos aquí, ¿no? Aquí estamos solamente con grado, como adverbio para el verbo bakarimasu, allí takusan en el caso de cantidad, claro, cantidad con el verbo arimas. ¿Ok? Entonces, en el caso de suki, yosu, heta, とか, kirai, とか, vamos a utilizar lo que usamos antes, el totemu para el superlativo, para el mu, mucho, ¿verdad? Ese detalle aquí, recordémoslo. Muy bien, el video va a llegar hasta aquí, ya estamos por 30, media hora de clase, espero que sea de utilidad para ustedes, si por allí casi no lo hacen, no sé tampoco cuántas personas, bueno, estén viendo todo el video, espero que que tengan, tomen un tiempo y que lo hagan, me refiero a que puedan ver el video completo, si tienen algunas preguntas, yo insisto con esto, pónganlo en los comentarios, escriban en los comentarios, casi no veo, ni preguntas, ni participaciones, pero bueno, me gustaría que en algún momento se animen a hacerlo, los que están llevando seguimiento de estos videos, o si algo tengo que mejorar, si algo les parece que estoy haciendo mal, que podría mejorarlo, por favor, también sus comentarios, si les es de agrado, insisto, regalenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video en sus redes sociales, con sus amigos, personas que de repente llevan el curso junto con ustedes, personas que sean parte de un grupo de pronto, de gente que le gusta el anime, la cultura japonesa, qué sé yo, compártanlo, compártanlo con todos, con todos, con toda libertad, ahora yo me voy a despido, la lección de hoy llegas a aquí, eh, そうですね, まあ, 今日はあまり 日本語で 話してないですよね, 多分, 例を書いてた時, eh, そうですね, 日本語で 喋ってたと思うんですけど, まあ, あの, 皆さん, 今日の動画は ここまでです, eh, また, 次の動画で お会いしましょう, それでは, さよなら, バイ, お会いしましょう, バイ, 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 Gracias.